Básicamente dos equipamientos importantísimos, uno un centro de salud que ya está en uso desde hace unos meses y la otra posibilidad era que las asociaciones, que los colectivos sociales de Cerro Muriano tuviesen un centro cívico al igual que existen otras barriadas periféricas. Había una petición que nos lo hizo, que nos lo trasladó tanto el delegado de la Alcaldía de Córdoba en Cerro Muriano como el propio gobierno municipal de la ciudad de Córdoba y es que teníamos al menos que de forma urgente establecer o realizar este acerado perimetral del edificio, pues precisamente para garantizar la accesibilidad al edificio. Esta actuación que era lo más prioritario en estos momentos, que ha tenido un importe de licitación de 111.000 euros como es el acerado perimetral, el compromiso que adquiere el gobierno de la Diputación de Córdoba en la mañana de hoy es la urbanización del resto de Manzana del Mudo, es decir, la parte que se ve aquí hasta donde están las edificaciones. Tenemos ya redactado el proyecto para la ejecución de estas obras de urbanización del resto de Manzana, en concreto Hacienda 475.000 euros, 475.000 euros que van a ser consignados en el presupuesto de la Diputación para el año 2015 y que por tanto esperamos que en la primera mitad del año 2015 se inicie en esta obra y se culmine esta urbanización de este espacio tan importante. El proyecto del Ayuntamiento de Córdoba se ha terminado lo que es el acerado perimetral de todo el solar donde se ubica, ya digo, estas dos instalaciones, estos dos equipamientos públicos de centro de salud y centro cívico. Un suma y sigue de actuaciones en Cerro Muriano y que indudablemente con la colaboración de la Diputación Provincial de Córdoba, que no solamente es Cerro Muriano, sino en todas las variedades periféricas, a través también de distintos programas, es múltiple la colaboración que tenemos, yo creo que también significa un compromiso de la Diputación con la provincia de Córdoba y dentro de la provincia de Córdoba no podemos olvidar que está la ciudad de Córdoba.